¿Qué es el objetivo de clasificar? Creo que para un partido donde se va a ser muy intenso como lo fue contra Vélez Creo que van a salir a buscar desde el principio porque es lo que yo haría En este caso donde en la serie estoy dispuesto a un poco de ventaja Ya te dije, la ventaja para nosotros no significa nada Es muy poca y tenemos que entrar a hacer nuestro partido La verdad que nos encanta, nos pone toda la piel de gallina como se dice Porque la vez pasada parecía que Paraguay estaba jugando cuando estábamos jugando Sí, impresionante, nunca tuvimos tanta gente que nos apoye Y la verdad que nos encanta y ojalá que siempre sigan así Que no le prometo la victoria sino dejar todo en la cancha como siempre lo hace Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!